¿Ten un ratón? Sí, ¿ves? Es igual a ti, bellota. ¿Qué? Mi sueño. Esas cosas tienen un oto totalmente enorme. Yo no me parezco a eso. Muy bien, ¿qué haces? Tenemos una nueva estudiante que se le ocurrirá. Ah, esperen, ¿dónde estás? Es increíble. Es la mejor persona que elegí. Y ni siquiera me molesta que ser parada en mi escritorio. Cláter es genética. ¿Por qué no nos cuentas un poco más de ti? Bueno, es un gran teóloga más de un profesional. He vivido un país con mi nervio. ¡Guau! No sabía que había tantos. Y nunca se me ha congelado el cerebro por él en un lado. ¡Uy, no necesitas genética tan... No, no necesitas. ...le enseñó la clase a jugar discos. ¡Muy beaty! No, no van a poder adivinar cómo es. Es como jugar con... ¡Son un disco! No, ¿qué? Acaba de ser elegida presidenta de Córdoba y a ti, Supervisora? Sí, Susana, es el grupo de debate. Me gusta sus sombreros. Chicas, tiene CAE y su como la niña más tranquila de todo el universo. Gracias. Ustedes también son un super. ¡Tu me está odiando! ¡Hola, hoy voy a ir a una extranjera y supranificación oficial. Después de clases, descubrieron la famosa tumba perdida de los Kaka'anis. ¿Lo quieren vivir? ¡Sí, queremos! ¡Fabulosa! ¡Los veré después de clases! Oye, Bellota, ¿alguna vez te han dicho que pareces Velociraptor? O sea, ¿verdad? ¡No sabía! Como sea, es muy tupi. ¡Tupi! ¡Oh, es una palabra que inventé! ¡Fueron! 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 No, 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 no. Ya hemos sentido suerte y realmente su... Genial. Sub cero. Ay, rayos, la entrada está bloqueada. Ay, qué lástima. Oye, y este tazumabón me halló la primera libreta con triples, ¿verdad? ¡Tam, tam, tam! ¡Adelante! Cuidado con la cera. ¿Qué se me ha contado? No pongas que a parrilla porque me lo que hará. No pongas que a parrilla porque me lo que hará. ¡Ahí está! ¡Sacrante novia de uno de los gran racales! ¿Qué es ese episodio? Ok, aquí voy. ¡No, tómala de una vez! Oh, perdí toda mi concentración. Ahora debo comentar desde el inicio. ¡Uy! ¡Por favor! Bromeada, ya la tengo. ¡Chica, hay que salir de aquí! ¡Ahora! ¡Los escapen con nuestra especialidad! ¡Guau! ¡Qué emocionante! ¡Esto fue mucho mejor que la seránica antigua! Yo quiero ser arqueóloga para toda la vida. Y quizá veterinaria. ¡Genial! ¡Ahora vamos a nutriarnos bien! Té, Dúmeral. ¡Alguien se robó la gran industria de oro! ¡Robo! ¡Abajo! ¡Robo! ¡Robamos! ¡La industria! ¡Shh! ¡Van a escucharte! ¡Guau! ¡Robar es malo, amiga! ¡Y nunca el buen hijo de malo! ¡Azú! ¡Ay, lo sé, lo sé! ¡Yo solo quería ser una arqueóloga maravillosa! ¡E impresionar a mis nuevas superamigas! ¡Soy una persona terrible! ¡Ah! ¡Ah! ¡No pasa nada, Yemica! ¡Sí! ¡También querría impresionarte! ¡Yemica! ¡Somos amigas! ¡Y las amigas son unidas! ¡Devolveremos la industria! ¡Y sea cual sea el castigo, nos sentaremos bien! ¡Guau! ¿En serio? ¡Ustedes son las mejores amigas que he tenido en la vida! ¿Saben? ¡Estaba guardando estos collares de la mitad! ¡Para mis verdaderos mejores amigas que he tenido en la expedición! ¡Y el día de hoy creo que las encontré! ¿Aceptan ser mis mejores amigas? ¡Son hermosos! ¡Nos encantaría! ¡Muy bien! ¡Ya que lo platicamos, devolvamos la luz! ¡Mejores amigas! ¡Alto! ¡Yo! ¡No puedo moverme! ¡Mejores amigas! ¡Entréguense la luz! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué? ¿Qué fue lo que nos hiciste? ¡Ay! ¿No les mencioné que esos collares de la mitad se obligan a hacer todo lo que yo les ordené? ¿Qué? ¡No puedo! ¡Quítármelo! ¡Ya me ca! ¡Eso no es divertido! ¡Sí que lo es! ¡Oye! ¡Oye! ¡Amiga burbuja! ¡Quítale la nariz de bellota! ¡Por favor no! ¡Meo! ¡Amiga bellota! ¡Habla con acento español! ¡Vale! ¡Déjate ya de chorradas! ¡Mujerquita! ¡Ay de la hostia! ¡En verdad has cambiado mi avento tía! ¡Es muy gracioso! ¡No, no, no! ¡No! 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 Ah, el antiguo lenguaje de los Hasrachas. El hermoso, clavo, blavo, mustraza, rino, llino y bonito. Snickenburger, frankenfurter, pequeño scooter. Por fin. Oye. El lemburratón empollado es mío. No, nina, el feliz apareció. Haga esto que hagas. No lo acerques a la gran nutria de oro. ¡No! Eso sí, que fue asombroso. ¡Me amamos de todo! ¡No, nina, el diócrano, el profesor! ¡Presores amigas, tráiganos, tesoro! ¡No! Tenemos que salvar al profesor. ¡No, no, no, no! ¡Recordadme como mis mejores amigas! ¡Que recuperen ese tesoro! ¡No! 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 Lamento, Jessica, pero nuestra familia es más fuerte que tu falsa amistad. ¡La familia es para siempre! ¡No! Profesor, creo que ya puede dejar de gritar. Cuando los collares hicieron cabú, lo salvamos de cambiarse el nombre al profesor Plastonio. ¡Habría podido volar mejor si hubiera tenido los brazos libres! ¡Ja, ja, ja, ja! Pero ya, en serio, sean más cuidadosas al elegir sus amistades. Es cierto. Solo porque alguien sea súper cool no significa que sea súper bueno. Por eso es en mi lista de requisitos. Ay, cariño, eso no es necesario. Solo asegúrense de ser amigas de gente que tiene el mejor interés en mi mente. No como esa delincuente, Yemica. ¿Qué le habrá pasado, Yemica? ¡Buenos días, Kindred! Tenemos una nueva banda de Lindring. Y yo tengo un salón de Jemica, Yemica. Podrías terminar el cabrón. Podrías terminar el cabrón. Podrías terminar el cabrón. ¡Corta! ¡Corta, Diana! ¡Corta!